hola que tal amigos acompáñenme amigos voy a preparar una rica agua de pepino que va a quedar bien rica y bien deliciosa bien refrescante amigos una rica agua de pepino con limón amigos esta agua va a quedar bien rica y deliciosa una rica agua de pepino mis amigos refrescante para esta calor cae muy bien mis amigos esta rica agua de pepino acompañen amigos vamos a preparar esta rica agua de pepino refrescante con sus hielos sus hielitos hola hola que tal mis amigos bienvenidos a otro vídeo más el día de hoy les voy a compartir cómo preparo una rica agua de pepino amigos una rica agua de pepino mis amigos aquí tengo tres pepinos cuatro limones vamos a sacar este limón vamos a hacer el agua de pepino con limón amigos miren cuatro limones y tres pepinos amigos por supuesto y se necesita hielo azúcar y agua así es que amigos acompáñenme vamos a preparar esta rica agua de pepino con limón amigos que va a salir un agua refrescante para este tiempo de calor para este verano que el tiempo viene muy caliente muy caloroso amigos vamos a preparar esta rica agua de pepino necesitamos hielo azúcar agua y por supuesto los pepinos y limón amigos que va a salir una rica agua fresca amigos espero les guste este vídeo que yo les voy a compartir para preparar esta rica agua fresca amigos acompáñenme amigos es una agua fresca para este calor que viene el calor muy caliente o estamos en tiempo de verano que es muy caliente necesitamos un agua refrescante mis amigos así es que vamos a preparar esta rica agua de pepino para estos calores mis amigos vámonos a preparar ok amigos vamos a sacarle las puntitas aquí del pepino esto y vamos a sacarlo en pedazos para que los vamos a licuar amigos vamos a licuar el pepino miren que están bien grandes bien bonitos los pepinos amigos vamos a cortarlo los pedazos como ustedes quieran mis amigos estos vamos a estamos cortando los vamos a licuar en la licuadora ok amigos ya cortamos todo el pepino y vamos a ponerlo en el vaso de la licuadora así amigos para licuarlo vamos a licuarlo vamos a agregarle agua para molerlo mientras tanto se licua el pepino vamos a cortar los limones para exprimir los amigos vamos a exprimir los limones para sacar es el jugo de estos cuatro limones ya tenemos el limón cortado ahora vamos a exprimirlo vamos a sacar el jugo de cuatro limones vamos a sacar el jugo de cuatro limones Mientras tanto vamos a agregar el jugo de cuatro limones el azúcar es al gusto ok amigos ya licuamos el pepino como ustedes vieron amigos el pepino no le quitamos la cáscara lo licuamos así con la cáscara se lo traté de moler bien y si no se molió bien vamos a poner un colador lo vamos a colar ok amigos voy a poner un colador vamos a colarlo ok amigos miren lo cambié de la jarra verdad porque es mucho estoy licuando otro vaso de pepino de la licuadora amigos como es mucho miren qué bonito bien verde está quedando miren ok amigos miren por eso lo estamos colando por lo por lo si no se molió esto se está quedando aquí en el colador amigos miren todo esto si si les gusta así pues lo agregan así sin colarlo pero yo lo estoy colando porque no quiero que se vaya lo que no se molió el pellejito se quedó acá amigos ok ok amigos le voy a agregar la azúcar es al gusto miren amigos bien verdecita el agua bien buena bien rica esta agua para esta calor amigos cae muy bien con estos calores de que estamos en tiempo de verano están de 90 a 100 grados amigos muy caliente así es que esta agua refrescante bien rica con unos hielitos ahora le vamos a agregar los hielos amigos miren mis amigos quien no se le va a antojar esta rica agua fresca agua de pepino con limón amigos así es que vean todo el vídeo como lo preparé es bien sencillo amigos bien rápido de preparar esta agua fresca como les digo verdad amigos para estos calores cae muy bien agua fresca de pepino con limón amigos así que espero les guste este vídeo mis amigos bueno amigos ya agregue hielitos miren aquí en la jarra ahora voy a agregar el agua que preparé a ver si no lo riego amigos miren que rico y refrescante mis amigos esta rica agua de pepino con limón amigos esta rica agua de pepino con limón mis amigos miren que refrescante agua amigos miren que delicioso agua ok amigos miren así vamos a tomar esta rica agua fresca de de limón con pepino mis amigos bien rico y refrescante esta agua de pepino más que amigos espero les guste bueno mis amigos pues esto yo los quise compartir para que ustedes preparen esta rica agua de agua de pepino mis amigos con limón que es bien refrescante bien rico mis amigos para estos calores que estamos en este tiempo que estamos en este tiempo de verano muy caliente amigos es muy caloroso la temporada esto cae muy bien el agua de pepino con limón amigos y más que nada tiene muchos este beneficios el pepino verdad para el cuerpo el pepino le cae muy bien es fresco refrescante el agua amigos y aparte de eso mis amigos el este pepino en agua de pepino en agua con limón es un agua fresca es saludable es para si uno se está deshigratando amigos este está buenísimo esta agua con estos calores que andamos caminando verdad fuera mucha calor mucha humedad amigos esta agua de pepino cae muy bien mis amigos así es que espero les guste mis amigos esta rica agua que les preparé fácil y rápida un agua de pepino con limón amigos así es que mis amigos esto ha sido todo lo que yo les quise compartir cómo preparo esta agua de pepino claro amigos les aclaro a mi forma a mi estilo así es que espero que les guste nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta pronto amigos bye